El día de hoy se dispuso una fecha clave para el título de la Liga Española. Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid jugaron en simultáneo, y los tres equipos desaban pendientes a los resultados que se venían dando en la vereda del frente. El primer equipo que quedó fuera de la contienda por el título fue el club Lagurana, que perdió en casa con el Zedla de Vigo. El equipo de Diego Simeone por un momento vio comprometida a la liga, tras un gol sorpresivo de Osasuna en el minuto 75. Desde el banquillo de Real Madrid, Marcelo acompañado de sus demás compañeros venían siguiendo el encuentro, y cuando oyeron el gol de Osasuna, los festejaron con mucha emoción. Sin embargo, su alegría duraría poco. En menos de 15 minutos, el Atlético de Madrid le dio vuelta el resultado, y con un gol agónico de Luis Suárez se llevó los tres puntos. Las reacciones del banquillo del equipo de Zidane eran desoladoras al enterarse de esta noticia. Marcelo no lo podía creer y todo se definirá en la última fecha. ¿Qué equipo crees o te gustaría que se lleve a la liga? Comenten que los leemos a todos.